Con motivo de celebrarse el Día de la Familia en el Jardín 47, Eva Perón de nuestra ciudad de Chamical, las cámaras de Info 3 han registrado muchísima, pero muchísima información. Pero también nos interesó hablar con los artistas que estuvieron presentes en ese lugar. En este caso, dialogamos con Marcos Valdés. Esto nos decía para las cámaras de Info 3. Bueno, Marcos, compartiendo con la familia, compartiendo con la gente del Jardín Núcleo Número 47, Eva Duarte de Perón, ¿no? Bueno, sí, es medio de una obligación, ya que todos los años, de los pocos años que estoy cantando solo, que lo hago siempre, colaboro siempre, no tan solo con el Jardín, con la guillita, con el Jardín Número 60. Y bueno, creo que estos son los momentos que aún tenemos que estar presentes algunos que hacemos arte o que queremos hacer arte. Tenemos que estar siempre al servicio de estos pedidos, ¿no? Es el pedido de la comunidad, es el pedido de un lugar tan importante como es el Jardín Número 60. Así que yo siempre trato de estar en todo. Lamentablemente, es súper fuerte el horario, por el cual no pude estar, porque me han invitado de varios jardines. Pero llegamos con un mensaje, ¿no es cierto?, muy especial a toda la familia. Que esto sirva para construir esto que es tan importante que es la familia. Exacto. Y en esto también dándole por ahí ese matiz a lo que son estas jornadas, que por ahí podemos compartir con todos, ¿no? Que se reúne realmente la familia, ¿no, Marco? Sí, por supuesto. A toda la familia me ha sorprendido porque hay muchas abuelas y abuelos. Bueno, los papás, por supuesto, por ahí por fuerzas mayores los papás no están o hay algunos padres. Pero es muy importante, esto de esto fluye mucho para que esto crezca, para que esto se fortalezca. Porque tiene que salir de la parte educativa esa formación que es formar una familia. Algo tan importante, parte del amor y parte de la vida, ¿no es cierto?, de todos nosotros. Nosotros fuimos también a un jardincito y, bueno, nos formaron de esa forma, nuestros padres nos acompañaban. Y, bueno, nosotros acompañamos a nuestros hijos y hoy, de mi parte, estoy colaborando, como lo hago siempre, con instituciones tan importantes como es la educativa, ¿no? Bueno, Marco, muchísimas gracias. Y gracias también de parte del Jardín por haber compartido en esta jornada. Bueno, gracias y gracias a Info3 también por siempre estar presente. Gracias por difundir esto que enriquece la cultura, la educación y la formación de la familia en toda una comunidad tan importante como nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Continuamos con más de lo que sucedió en la jornada de los festejos del Día de la Familia en el Jardín 47, Eva Duarte de Perón. Allí estuvieron participando diferentes artistas. Estuvo el IberoDance haciendo su presentación. También estuvieron los hermanitos González, con quien estuvimos dialogando y tuvieron la oportunidad de contarnos cómo fue su experiencia al haber participado en esta jornada. Hablamos de Omar y de Gonzalo. Buenas noches, bienvenidos a Info3. Buenas noches. Bueno, coméntenos, chicos. Todos están compartiendo con la familia del Jardín Núcleo número 47 y también presentándose a la sociedad con lo que a ustedes les gusta, que es la música, ¿no? Y sí, lo hacemos con toda la humildad y bueno, y las ganas, con todas las ganas que tenemos de salir a tocar, ¿no? Muy bien. ¿Hace cuánto contanos? Porque son muy jóvenes, chicos. Coméntenos un poquito cómo surge esta idea de comenzar en el canto. Bueno, esto surge gracias a que empezó el gusto de él por la guitarra. O sea, yo desde hace de los seis años tocado la guitarra, lo acompañaba mi papá, pero no era hasta ahí nada más, era por ahí enlazado, lo acompañaba, pero no, nada más. Y después le empezó a gustar a él y bueno, empezamos a cantar, a ensayar, por ensayar, nada más. Y salió, bueno, lo que está saliendo ahora, ¿no? Salía, después se construía un poquito más igual, no podía sonar sus cosas. Exacto, pero comenzó, digamos, son chicos muy jóvenes y que ya han recorrido algunos escenarios aquí en el departamento y también me comentaban que algunos departamentos vecinos también han estado, ¿no? Sí, sí, estuvimos también, estuvimos en la Rioja, participamos con dos chicos más, pero hicimos, ahora lo dejamos al productor un poquito para el costado, pero no deja de ser también importante, lo dejamos, hemos sido en participación en el joven y hemos traído en el primer lugar, gracias a Dios. Muy bien, así que siempre en la música, siempre en lo que es, lo que a ustedes les gusta, y representando a Chamecal por sobre todas las cosas, ¿no?